Muy bien, vamos a grabar el cómo hacemos los huesitos. Ya tenemos hecha la máscara en la cara, eso ya lo tenemos. Faltarían los detalles en negro, pero se están secando ahora mismamente la máscara. ¿Cómo hacemos los huesitos del pecho de la novia? Partimos así. Un pincel muy fino, necesitamos, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer la parte central de la columna. Y esto lo hacemos haciendo como si fueran puntitos, ¿vale? Los vamos acortando en tamaño a medida que bajamos. Esto marcaría el centro del tórax, ¿no? Lo vamos a llevar hasta abajo. Vale. Vale. El cuello, vamos a hacerle una raya en cada lado. Marcamos aquí arriba otro punto. ¿Vale? Bajamos aquí una línea. Otra del otro lado. ¿Vale? Aquí hacemos igual otra raya. Y vamos a empezar del centro del pecho. Hacia adelante. Hacemos como las costillitas. O sea, de cada punto sacamos una costilla. El gatito, como veis, lo voy a dejar para pintar para el final. Porque ahora mismo lo estoy manchando. A ver, que me he manchado aquí. Entonces, vamos a empezar así, del medio hacia abajo. Lo veis, ¿no? El pulso firme. Ahora repetimos. Cuando llegamos al hombro, lo que hacemos son dos puntos juntos. Vamos a marcar un hueso así. Dos puntos y una línea en medio. Terminamos ese hueso con dos puntitos. Vamos a hacer la rótula. Creo que se llama lo que une. Hacemos dos. Tiene que ser visual, ¿vale? Aunque la postura no sea exactamente esa. Terminamos el hueso. Vamos a hacer varios puntos. Como si fuera el comienzo de la mano. La unión de los valles del Aragón y Penal. El director de Tandanchu, Tere Gómez, considera que la nieve aragonesa debe avanzar y acción proyeccionificada. Creo que tenemos que estar unidos con Aragón con un único portes, pues para poder competir con los tres mercados. Vale. Se va tomando forma. ¿Lo veis, no? Cómo destacan los huesos. En la parte de atrás, hacemos lo mismo que en el frente. Empezamos en la base de la nuca y empezamos a hacer la columna vertebral. El PP, María Dordas de Costeral, ha apostado por preservar los pactos entre los dos grandes partidos para asuntos relevantes. Respondida de este modo en la copia, una pregunta sobre el futuro pacto entre PP y PSOE. Hacemos las marcas del cuello. Y aquí hacemos... Hacemos... Aquí vamos a marcar este hueso. Y unos 350 manifestantes han sido detenidos en Frankfurt, a lo oeste de Alemania. Y aquí otro. Y... Así realmente no son los huesos, pero tranquilamente en esta figura da la sensación de huesos. Vamos a hacer el lado opuesto. Vamos a hacer el límite de alumnos, por lo que en uno o dos años no cabrán todos los jóvenes en sus instalaciones. Jesús Casobares es portavoz de esta asociación de vecinos. Las plazas que tiene son totalmente insuficientes para albergar en un par de cursos a todos los niños que van instalando y que no van a poder estudiar en su barrio, cuando construyen estudiando secundaria en su barrio y que van a tener que destacar otros institutos que están en el acto principalmente porque no tenemos ningún instituto más cercano que tenga plazas libres para poder absorber esa demanda de plazas. Esa concentración será a las 5 de la tarde en la plaza poesía. Y también está llevando a cabo una recogida de firmas solicitando esa construcción del nuevo instituto por parte... Aquí también vamos a remarcar el hueso, el hueso del que baja del brazo. ...y por esta hora tengan en cuenta que hay un solo carril con tráfico alternado en la Nacional 232 a la altura de Mallén, porque podrían encontrar alguna retención y también recuerden mucha precaución por la niebla de la Nacional 232 a la altura de Monroyo, en Teruel. Las noticias regresarán puntuales aquí a Aragón Radio a las 12 de la tarde. Bueno, vamos a por la mano de él y hacemos lo mismo, los nudillos. Vamos a hacer aquí unos así, hacia arriba. A ver si se ve. Unas rayitas y unos puntitos y ya da el pego. En el caso de él, allá abajo, aquí en el medio, pues podemos hacer unos puntos blancos. Algo de columna, de hueso de columna. Y así damos el pego de hueso. Vamos a terminar la mano de aquí abajo. Vamos a terminar la mano de aquí abajo. Aquí en este costado vamos a hacer una raya. Aquí en la frente, al pintar en negro, se ha ido el blanco. Entonces vamos a redondearlo un poco más. Y ahora vamos a hacer los detalles en negro de las caras y ya acabamos. Bueno, tengo que pintar al perrito. No, al perrito, al gatito, perdón. Lo vamos a pintar de rojo. Por ejemplo, aquí este perrito, si quisiera hacerle unos huesitos, podría pintarle unos huesitos en las patas. Ponerle unas rayitas, unos puntitos en las patas. Son de tamaño de una habitación, cada una de ellas. Y están guardadas en los 18 grados. Todo esto, por ejemplo, que luego os contaremos. Natalia, perdona, por hacer un apunte. Natalia, no toques nada. Y tampoco es nada. Vamos a quedar un casta de final. En la casa, en los tipos de caras, no toques nada. Gracias, Natalia. Bueno, hemos tenido 8 minutos de la mañana. Queremos contar de más argumentos, pero antes nos damos una vuelta por las redes sociales. ¿De qué se está hablando ahora mismo? Y no vamos a dar más detalles para no arruinar lo simpático. Vamos a darle aquí unos detalles alrededor. Solamente para... Se ponen unas rayitas como si fueran de dientes. Muchísimas etiquetas que aluden a este partido tan emocionante. Otra, en otro orden de cosas. Como si estuviera disfrazado, ¿no? De... De... De Halloween, de cadáver. Vamos a ponerle aquí arriba. Un poquito blanco. Y aquí estaría el perrito. A ver si se ve. Y por último, pues bueno, Caritas, hay ese informe fiscal que ha llegado. El que, bueno, pues hacienda con barra al Partido Popular con Caritas para exigirle de la tributación. Pues eso también ha generado muchísimos comentarios hasta la de hoy. Luego haremos fotos para verlo mejor. Vamos a marcar bien esos puntitos. La llamada es para someter al menor cuando le trascan de riñón y de hígado. Esto ocurrió de la siguiente forma. La familia estaba tranquila y recibió la llamada que estaban esperando desde hace muchísimos meses. Estas llamadas no se producen con antelación. Estas llamadas se producen con horas. Es decir, cuando hay un órgano disponible, recibe la familia esa llamada en esta ocasión. Reciben la llamada para el trasplante que estaba listo de un hígado a su hijo. La familia va directamente al aeropuerto de Bancanaria para prepararse a la península y se encuentra con la negativa de Rayaner. Rayaner dice que no se compraron con la suficiente antelación los billetes. Claro, se montó, podéis imaginar, un billete en el aeropuerto tremendo. Intervino hasta la Guardia Fili. Y explica, un experto en navegación, explica que las compañías no tienen ningún código ético de conducta que las olvide al incluir en el pasaje a una persona con una ausencia médica. Esto nos llama, por lo tanto. Hay muchas cuestiones al respecto. ¿Cómo una aerolínea puede cuestionar? Marcamos bien. Vamos a dejarlo aquí. Y una vez que se seque la parte blanca de las caras, porque le he tenido que dar varias capas, ya os he dicho que al tener, por eso es conveniente siempre todos los detalles en blanco, que se hagan con la artilla polimérica blanca, porque a la hora de pintar puede pasar, como os estoy explicando ahora, que el blanco no quede perfecto, se queden las marcas de las pinceladas, hay que dejar secar y dar varias capas hasta conseguir que se quede totalmente blanco. Entonces, hasta que no se seque esta parte del proceso, no puedo hacer los detalles de negro que me faltan aquí en la cara. Y en realidad son unas rayitas en cada diente, las rayitas de la nariz y nada más. Es lo único que me falta, pero hasta que no esté seco bien, 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 no puedo hacerlo. Vamos a aprovechar a dar la otra mano de pintura blanca. ¿Qué es lo que dicen las compañías al respecto? Si no es la presión, cada compañía, ¿tiene sus normas o hay una norma general por la que tengas que saber que tienes que poner una anticipación? Muy bien. Bien. Pues esto ya no tiene más. Podemos hacer unos detalles más, unos puntitos, pero no más, no hace falta más. Vamos a dejar que se seque y ya hacemos los detalles que quedan negros para terminar de perfilar los detalles de los ojos porque a esto le vamos a hacer como pétalos de flores. Le hacemos la marca, las rayitas negras para que quede bien delimitado lo que son los dientes, la fosa nasales y a ella le pintaremos un poquito la boca también, como si fuera un labial. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa mañana, pero os imagináis, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa.